Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias especialmente a la Fundación Caña da Blanc, al presidente de la Fundación Juan Viña, que ha hecho posible este encuentro, y a su directora Paula Sánchez Martín, por acoger este evento del Festival Diez Sentidos en su edición de 2022. Con el amor como temática principal, que es ahora más necesario que nunca, y vamos a reflexionar sobre él. Gracias a las directoras del Festival, Meritxell Barberá y Inma García, que no pueden estar aquí porque están en Rambleta con su representación, pero que están muy agradecidas porque me hayan invitado a moderar esta mesa y que la hayan gestado, esta mesa redonda titulada El amor está en el aire. Mi nombre es Marisol Salanova, soy crítica de arte y comisaria de exposiciones, y os presento a los ponentes. A mi lado, Juan Fermín Ordoño, licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Neurofisiología Clínica, doctor jefe del Servicio de Neurofisiología Clínica de la Unidad del Sueño del Hospital Arnaú de Vilanova, que arrojará luz sobre la parte química de lo que el común de los mortales llamamos amor. Y como Esther Alba ha tenido que ausentarse, delega, por suerte, en su colega Miguel Requena Jiménez, profesor titular del Departamento de Prehistoria, Arqueología e Historia Antigua de la Universitat de València, que ofrecerá una visión de la cuestión amorosa y sus representaciones a lo largo de la historia. Muy interesante porque tendremos dos visiones complementarias. Yo también aportaré una pequeña pincelada del punto de vista dentro del arte y de la filosofía, porque vengo del ámbito foliosófico. Y aquí lo que haremos es exponer en este formato tan distendido primero las ideas que nos va a transmitir Juan Fermín, luego Miguel, y abriremos paso a un turno de preguntas e intervenciones del público en el contexto del debate. Empecemos con qué vías implica el amor, el apego, las hormonas. Doctor Ordoño, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir, a la Fundación y al doctor Viñas, que me he enterado que tenemos vínculos, y al Festival 10 Sentidos por haber contado conmigo. La verdad es que este es de los encargos más difíciles que me han hecho, que lo sepáis, porque hablar de anatomía, hablar de vías es fácil, pero hablar del amor es difícil, porque el amor es un concepto que engloba varios estamentos y varios niveles. A ver, cuando hablamos de amor, tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar, por un lado, las zonas anatómicas, donde se encuentra, eso los tenemos muy caracterizados, es desde la corteza prefrontal, basando por el tegmento hasta la amígdala, y sobre todo el núcleo accumbens, que es el que se encarga de la sensación de placer, donde se implican muchos fármacos y drogas, pero también el amor. Y, por otro lado, hay que hablar de las hormonas que se implican. Fundamentalmente hay dos, la dopamina y las hormonas sexuales, pero hay muchas más que están ahí actuando. De hecho, nosotros sabemos cómo actúan, lo que no sabemos es por qué en determinadas situaciones se produce el amor y en qué situaciones no se produce. Hay que tener en cuenta, sobre todo, que el inicio de la secreción de dopamina, la dopamina es la hormona del placer, es la hormona que se genera cuando hay una recompensa. Entonces, ¿por qué en determinadas circunstancias se genera dopamina y por qué en otras no? Pues no lo tenemos muy claro. Sabemos, por ejemplo, que en el hombre los estímulos visuales están muy presentes, sin embargo, en la mujer, para la secreción de dopamina, hay estímulos mucho más complejos, desde las feromonas a estímulos mucho menos medibles. Una vez que se descarga la dopamina, pues lo que se produce es una adicción. El amor no es parte de una adicción. Vivimos por amor, morimos por amor. Es una adicción. Entonces, desde un punto de vista biológico, nosotros diferenciamos tres fases del amor. Un primer amor es el amor animal, el amor que está mediado por las hormonas sexuales, los estrógenos y los andrógenos. Es el amor que te invita al apareamiento. En una segunda fase, no siempre coincide en el tiempo, pero normalmente van una detrás de otra, viene el enamoramiento. El enamoramiento ya está mediado por la dopamina y por la serotonina. Es una fase en la que tú te sientes un vínculo especial con la persona que tienes delante, con la persona a la que te has unido. El problema es que los receptores dopaminergicos, con el tiempo, aproximadamente entre 17 y 36 meses, dejan de responder. Por eso dicen que el enamoramiento dura dos años, porque los receptores se saturan. Y entonces viene la tercera fase. La tercera fase es la fase de apego. La fase de apego, ahí está incluido la vasopresina y sobre todo una hormona que se llama la oxitocina. La oxitocina es la hormona que se desencadena durante el parto, que se desencadena con la lactancia y que hace que una madre sienta apego por su hijo. También es la hormona que se genera cuando ha pasado la fase de enamoramiento animal, la primera fase, la fase de enamoramiento romántico y queda el apego. Es lo que mantiene la relación una vez que ha pasado el chorro de hormonas que se produce al principio. Y dicen las teorías que se basan porque una vez que ha pasado el enamoramiento hace falta la pareja para cuidar las crías. Por eso, ahí se mantiene la oxitocina y se mantiene el tiempo hasta que por fin ya las crías están suficientemente maduras como para hacer la vida por sí mismos. En cuanto a por qué, es que es muy complejo. Hay una neurobióloga americana, Helen Fisher, que ha estudiado mucho el tema. Ella reconoce que existen cuatro tipos en función de las hormonas que predominan. Existen cuatro tipos de personalidades entendidas como la actitud ante el amor. Por un lado, están aquellas personas en las que predomina la dopamina. Las personas que predomina la dopamina ella le llama los exploradores. Los exploradores porque son personas que les gusta experimentar cosas nuevas, que les gusta cambiar de pareja, que les gusta probar cosas nuevas. En las personas que lo que predomina es la serotonina, ella le llama los constructores. Los constructores son aquellas personas que les gusta seguir las reglas, son religiosas, tienen un concepto muy cuadriculado de lo que es su vida y lo que hacen es mantenerse ahí. Cuando lo que predomina son los andrógenos, que no siempre son en varones, porque también las mujeres pueden ver determinadas fases de predomino androgénico, ella habla de los directores. Los directores son los matemáticos, los lógicos, los que tienen muy claras las cosas y saben cómo conseguirla. Y en aquellas personas donde predominan los estrógenos, ella habla de los negociadores. Son sobre todo mujeres, pero también hay hombres con ese perfil. Los negociadores son mucho más cariñosos, mucho más abiertos, mucho más expresivos. Lo que comenta es que nosotros podemos, el ser humano puede ir pasando por las diferentes fases. Incluso se imbrican. Hay momentos de nuestra existencia donde tenemos un predominio dopaminérgico, pero también añadido un predominio estrogénico o un predominio serotoninérgico. Y por eso, no siempre todo el mundo reacciona de la misma manera. Eso explicaría, Juan Fermín, también el hecho de que cuando somos adolescentes tenemos un tipo de enamoramiento que roza casi lo patológico. Cuando nos estabas diciendo que nuestro cerebro prácticamente reacciona ante el amor como si fuera una droga, supongo que es más acuciante cuanto más jóvenes somos. Claro, eso está en relación con la primera parte, con la parte del amor. El adolescente es una marea de hormonas de todo tipo, pero sobre todo sexuales. Y ahí es donde se produce son amores y rupturas que parece que no van a salir. Conforme nos vamos siendo más mayores, aprendemos a que no siempre las rupturas o los enamoramientos son para siempre. Pero cuando eres adolescente, eso lo vives de otra manera. Y lo vives de otra manera porque ahí tienes un predominio de hormonas sexuales. Es el momento donde más boom hay de hormonas sexuales. Y conforme vamos creciendo se desarrolla más la parte que tiene que ver con el apego, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que...? Primero con el amor romántico. El amor romántico además se puede dar a cualquier edad. La dopamina, así como las hormonas sexuales dependen del funcionamiento de los órganos sexuales, evidentemente el ovario con el tiempo deja de funcionar, los testículos no funcionan igual y esas hormonas caen. Sin embargo, la dopamina siempre funciona, salvo que exista alguna enfermedad neurológica. Sabéis, por ejemplo, que los pacientes con Parkinson tienen un déficit de dopamina. Entonces, ellos el enamoramiento lo viven de otra manera porque les falta ese chute de recompensa. Pero vamos, la parte del amor romántico se puede dar a cualquier edad. Así como el amor animal es más frecuente en la adolescencia, el amor romántico sí porque ahí se depende del mantenimiento de la dopamina y sobre todo también de la serotonina como contrapeso. Y hablábamos previo a estas jornadas cuando las estábamos organizando hablábamos del amor ciego como amor patológico pero todos hemos visto en representaciones audiovisuales, en películas, incluso en comedias, cuando en realidad tú me desvelabas que es un tema bastante serio. El problema del amor ciego hay dos conceptos del amor ciego y el amor a primera vista y con una explicación cuando desde la ciencia os comento que hay una explicación quiero decir que hasta donde sabemos esa es la explicación porque no sabemos todo. Afortunadamente no sabemos todo pues si no sería muy fácil. Quiero una píldora para enamorarme y eso no es posible hoy por hoy. El amor ciego se produce porque de alguna manera nosotros en nuestra corteza frontal la parte detrás de la frente es donde tenemos los límites. O sea, cuando a una persona que te gustaría insultarla no la insultas o cuando no discutes con una persona es porque tu corteza frontal pone una serie de filtros y hace que no pierda los papeles. Pero cuando se produce un enamoramiento de este tipo lo que produce es que se produce una inhibición de la corteza prefrontal con lo cual todos los filtros desaparecen. Al desaparecer los filtros por más de que tú veas que está claro este hombre del que me estoy enamorando es un canalla pero lo cambiaré es tan mono eso es porque aunque tú lo veas las alarmas las han quitado y entonces tú hasta que no te das cuenta realmente de lo que está ocurriendo no estás viendo los defectos y estás magnificando las virtudes porque hay una inhibición de la corteza prefrontal eso sí que lo sabemos. Y el amor que no tiene que ver con el romanticismo o el deseo sino que es el amor por el prójimo el amor de comunidad la vía es la misma o sea la vía es la de la recompensa la vía es la de la dopamina y serotonina o sea tú pero eso es como el amor a las drogas la vía es la misma o sea tú cuando haces una actuación en tu vida una buena acción tú recibes una recompensa y eso hace que la próxima vez que la hagas pues te sientas tentado estás enganchado porque vuelves a recibir esa recompensa la vía recompensa es el núcleo acúmbens lo que estaba comentando ahí es donde actúan la mayoría de fármacos o de sustancias adictivas y la mayoría de hormonas que producen una adicción Bueno pero esto realmente si no sucediera en nuestro cerebro pues no nos llevaría al cuidado colectivo ¿no? Claro como ahora que estamos avanzando hacia la sociedad de los cuidados después de de hecho la evolución de los mamíferos que es donde más se ha estudiado conforme la raza es más evolucionada existe más apego mamíferos no sé por ejemplo ratas enseguida abandonan a los hijos y no hacen nada sin embargo por ejemplo los perros sí que mantienen durante unos meses la camada y conforme vamos evolucionando los simios son muy parecidos a nosotros en ese aspecto o sea la mona o la simia cuida de su hijo durante muchos meses además conforme evolucionamos y aunque eso se nos va del tema cada vez tardamos más tiempo madurar y movernos por nosotros mismos y buscar un caballo a las pocas horas ya anda corre y come sin embargo un ser humano necesita meses o años para lo mismo o sea entonces claro necesitas vías tú ves un niño y aunque no sea tu niño pues no puedes hacerle daño precisamente porque tú sabes que si en lugar de hacerle daño haces una buena acción tú vas a tener esa recompensa y por el contrario si haces una mala acción no la tienes eso plantea plantea bueno ha planteado a lo largo de la historia muchas cuestiones filosóficas sobre realmente la moralidad de si las buenas acciones que hacemos por los demás realmente por esa recompensa que obtenemos a nivel físico o también hay una cuestión ética de fondo pero no no vamos a entrar en eso pero sí que me gustaría que Miguel nos ilustrara a lo largo de la historia pues con una pincelada de cómo se ha de cómo se ha percibido y cómo se ha plasmado porque a lo largo de la historia bueno no teníamos tanta comunicación como los medios de comunicación como como en la actualidad en esta primera parte del siglo XXI los medios de comunicación a veces son también un poco troll y nos y nos fastidian pero gracias pero me refiero también a las representaciones sobre todo desde el arte que hemos visto que bueno el amor romántico y lo que no es amor romántico también esa obsesión pues en los en los raptos por ejemplo que no dejan de ser una violación un amor tomado por la fuerza representación en el en obras de arte que todos podemos tener en mente bueno en primer lugar muchísimas gracias al director de la fundación de Cañada Blanca Juan Viñas a Alba también por haberme invitado y en primer lugar tengo que pedir disculpas yo no debería de estar aquí debería de estar la vicerrectora de Cultura Esther Alba entonces he preparado unas pequeñas ideas para la reflexión más que para el debate posterior de todas formas me gusta me gusta estar aquí hablando de un sentimiento como es el amor aunque yo me he especializado en otro que es paralelo que es la muerte que son muy parecidos el Eros y el Tánatos están ahí hermanados yo el otro día cuando Esther me comentó que tenía que venir aquí le dije pues para ver el amor para saber lo que es el amor una de las cosas más bonitas que podría existir es darte una vuelta por un cementerio y leer los epitafios y ver las expresiones de cariño y de amor que la gente que los hacia los ausentes se desarrolla también he de comentar que como lo he preparado esta mañana me avisaron voy a tener que leer algunos de los aspectos para iniciar luego el debate y aparte de hablar de Tánatos en mi trabajo yo me gustaría me gusta el venir aquí a hablar de ese sentimiento que es el amor porque actualmente hay una tendencia historiográfica que es la historia de las de las emociones la historia de los sentimientos se ha trabajado mucho el tema del miedo por ejemplo frente a la historiografía positivista la historiografía cultural la historiografía de género la microhistoria actualmente una de las tendencias historiográficas más potentes es la historia de las emociones y por ejemplo tenemos a Daniel Lua ha sacado una obra titulada la historia del miedo por ejemplo tenemos a Maribel La risa el tema de la muerte es decir que es una de las tendencias actuales en la que intentamos con las dificultades que ello supone aproximarnos a los sentimientos desde una perspectiva histórica desde una perspectiva histórica y cultural porque claro yo tras oír a mi colega hablar de los aspectos físicos biológicos del amor yo voy a ir por otro ámbito es decir yo creo que el amor es un concepto es un fenómeno cultural muy complejo que varía dependiendo de la época de la cultura del género el género es fundamental espero plantear aquí hasta qué punto es muy diferente el amor de hombres y el amor de mujer el amor entre hombre y el amor entre un hombre y una mujer veremos cómo va evolucionando a lo largo de la historia la condición social también es fundamental la diferencia y voy a intentar diferenciar entre dos tipos de amor el amor ideal espiritual y el amor carnal seguramente el amor carnal respondería perfectamente a lo que ha comentado mi compañero pero el amor platónico el amor ideal que seguramente es la sublimación del amor es en lo que yo me voy a intentar centrar a lo largo de la historia como aún existiendo un amor real la atracción sexual la necesidad de tener sexo por placer y por engendrar descendencia existe todas las culturas han sublimado la idea del amor y lo han convertido en un elemento cultural me van a permitir que lea las definiciones que varios diccionarios se hacen del amor a mí siempre me gusta empezar por las definiciones que utilizan por ejemplo el diccionario de la lengua española define amor en su primera acepción como afecto por el cual se busca el ánimo el bien verdadero o imaginado y apetece gozarlo la segunda acepción es pasión que atrae un sexo hacia otro y apostilla se dice también de los animales yo no entiendo la actual edición de la real academia de la lengua del diccionario de la lengua ha eliminado de los animales en su segunda acepción en su tercera acepción es el sentimiento de afecto inclinación y entrega a alguien o algo y en la cuarta tendencia a la unión sexual pero ha eliminado la parte animal ya veremos como eso es muy simbólico porque elimina la parte animal el concepto de amor el diccionario de autoridades el primer diccionario de la lengua española de 1726 define amor como afecto del alma racional por el cual busca con deseo el bien verdadero o aprendido y apetece gozarle tomase en varios sentidos según los objetos a que enderezca endereza la voluntad si al padre se llama amor paternal si a la sensualidad se llama amor carnal si a la riqueza se llama codicia y si el enderezado a buen fin se llama amor honesto diferencia ya distintos tipos de amores la relación del término amor con la unión sexual es algo bastante actual en los diccionarios por ejemplo el maría moliner un diccionario clásico nos dice así sentimiento experimentado por una persona hacia otra que se manifiesta en desear su compañía alegrarse con lo que es bueno para ella y sufrir con lo que es malo en ningún momento habla de unión sexual en ningún momento habla de aspectos físicos sino solamente sentimentales culturales tampoco la connotación sexual aparece está presente en el término latino del que deriva nuestro término amor viene del verbo transitivo amo amab y amare que santiago segura munigua uno de los grandes latinistas españoles traduce por amar querer bien tener afecto o cariño tampoco habla de amor sexual el verbo amo del que procede deriva también del verbo algo deriva también el adjetivo latino amicus el amigo el amigo es el que ama porque amor y amistad descansan sobre la misma etimología son la base del mismo tienen el mismo origen es más para la sociedad antigua amar está más cercano a la amistad que a la unión sexual según Cicerón y esta es una descripción que a mí me gusta mucho en su obra sobre la amistad define el amor así amar no es otra cosa que tener un gran afecto y estimación por aquel a quien se ama sin buscar la satisfacción de necesidad o utilidad alguna concepto de amar el amor carnal por el contrario tiene un nombre en la tradición clásica que es eros o cupido a veces lo traducimos por amor general pero no eros eros es una fuerza perpetuamente insatisfecha e inquieta se le representa con alas por eso es muy bonito el título con un arco con una antorcha que hace que la gente que sufre el amor esté inquieta que por ejemplo ese siempre es una fuerza permanentemente insatisfecha e inquieta se le representa como un niño alado generalmente que se divierte llevando el desasosiego a los corazones o bien los inflama con su antorcha o los guiere con sus flechas en la mitología griega eros es el dios primordial responsable de la atracción sexual del amor de la lujuria de la pasión sexual es decir no es el otro amor del que ha hablado Cicerón que habla de amistad de la relación con la amistad es hijo de Afrodita y de Ares Ares el dios de la guerra y Afrodita la diosa de la pasión de la belleza su equivalente romano Cupido es el deseo tampoco es el amor de amigo es el amor del deseo un amor carnal que suele provocar nefastas consecuencias ahora lo veremos por eso muchas veces yo esta mañana he estado buscando a ver cómo se definía amor y siempre que se habla del amor en el mundo clásico se dice que es trágico que el amor de Eros Eros provoca las tragedias ahora veremos qué tragedias la más frecuente seguramente la de Elena y París la guerra de Troya se inicia porque Eros inflama en Elena un amor desenfrenado pasional sin límites que provoca el mal para todos los griegos para troyanos y para el resto de griegos por eso tenemos que diferenciar esos dos aspectos el amor carnal del amor sublime el amor cultural y el amor está presente desde las dos obras más antiguas que contamos seguramente el primero es la epopeya de Gilgamesh o poema de Gilgamesh un poema sumerio-acadio del 2500 del 2500 antes de Cristo es el gran poema es una gran epopeya maravillosa y la epopeya es la siguiente para que vean ahora ya como vamos a Gilgamesh es un es el despótico un rey de Uruk cuyos súbditos se quejan a los dioses cansados de la lujuria del eros no existe eros todavía en este concepto de la lujuria solo hace que forzar a las mujeres de la ciudad ¿qué hacen los dioses? los dioses atienden el reclamo y crean a Enkidu Enkidu es un hombre salvaje destinado a enfrentarse a Gilgamesh y aquí tenemos dos fenómenos Enkidu y Gilgamesh se hacen amigos una amistad extraordinaria una amistad que cuando muere Enkidu provoca que Gilgamesh sienta una pasión ese amor de amistad llegan a ser amigos ese amor de Cicerón lo tenemos en el primer relato de la epopeya pero luego tenemos también el amor carnal que el amor carnal suele ser con una mujer Enkidu se mantiene una relación sexual con la prostituta Sahad que lo transforma completamente lo aleja de su naturaleza y es más Gilgamesh la diosa innana o diosa Ishtar que va a ser la Venus posterior se enamora perdidamente de Gilgamesh quiere desearlo quiere poseerlo Gilgamesh se niega y ¿qué ocurre? la tragedia la diosa mata Enkidu a su amigo como ven ya en la primera obra de la historia de la humanidad tenemos los dos conceptos del amor el amor virtuoso el amor de la amistad y el amor carnal ya veremos como la mujer aquí juega un papel muy importante por eso digo que la mujer tiene una representación carnal otra de las grandes obras de la literatura universal la Iliada de Homero la Iliada de Homero ya lo he dicho antes tenemos un primer amor carnal el amor de Héctor y de Elena y París provocado por la pasión por la lujuria por el desenfreno sexual que se transforma en muerte otro amor que tenemos en la Iliada y en todas las epopeyas posteriores el de Patroclo y el de Aquiles y Patroclo todo lo contrario un amor virtuoso un amor carnal un amor perdonar un amor ideal que genera la amistad positivo ya empezamos a ver dos elementos el amor podríamos poner aquí pero no quiero alargarme muchísimos ejemplos por eso se ha hablado del amor como tragedia el amor erótico el amor de Eros tenemos a Dagnes y Apolo tenemos a Marco Antonio y Cleopatra dicen que Marco Antonio estaba enamorado pasionalmente por Cleopatra e hizo que abandonara sus tropas cuando en la batalla de Actio se enfrentaba a Augusto fracaso la muerte a través de Eros ese es el amor platónico el amor platónico es un amor de hombres es decir el amor platónico es un amor en el que tiene que ser puro desprovisto de pasiones porque estas son esencialmente ciegas y materiales fímeras el amor platónico por lo tanto no se basa en intereses sino que está basado en la virtud el amor platónico busca la virtud la amistad en la virtud y es ese el ideal de amor espartano lo tenemos en las características de la sociedad espartana en la pedrastia la pedrastia es una institución educativa griega que está perfectamente regulada y en la cual se busca que Lerómenos el joven de unos 12 a 17 años busque en el erasta en el hombre mayor unas virtudes y quiera imitarlo quiera desear ser como esa persona eso es el amor platónico la mujer no puede entrar dentro del amor platónico porque para una sociedad tan machista como la grecorromana la mujer no tiene virtudes que haya que imitar a partir de ahí ya tenemos la idea de amor platónico las mujeres no gozan de virtud y por tanto el amor de las mujeres es muy diferente luego hablaremos si queréis porque hay un fragmento de Platón lo dejaremos por no alargarme mucho el tema del andrógino aquel de ese andrógino que es partido por la mitad el andrógino que es macho y macho luego hablaremos de él pero no lo meto en el amor platónico veremos como es amor erótico amor y ahora hablaremos de otro tipo el cristianismo introdujo un elemento de amor que es también muy interesante que es el amor fraternal el amor fraternal que no lo tenemos en la sociedad romana la sociedad romana es muy egoísta muy plutocrática etcétera el amor fraternal sobre todo derivado generalmente de los esenios esa secta judía de la que seguramente procede el primitivo judaísmo lo tenemos ahí el amor de la comunidad tenemos fragmentos de Flavio Josefo que habla de esas comunidades que se compartían todo en donde la familia no existe el concepto de familia desaparece simplemente el concepto de amistad de colaboración entre ellos por eso los primitivos esenios o los primitivos cristianismos se acudían a distintos lugares y siempre tenían las puertas abiertas el amor fraternal en la edad media surge el amor cortés frente al amor carnal tradicional tenemos el amor cortés es un amor cortés también idealizado es un amor cortés el término de amor cortés es un término acuñado en 1883 en la edad media se hablaba de fino amor de amor puro de amor verdadero en el que un hombre aquí ya no son dos hombres evidentemente el cristianismo introdujo en elemento ya no puede ser dos hombres ese amor cortés no se puede desarrollar entre dos hombres aunque el vasallaje las relaciones vasalláticas tienen mucho de ese amor idealizado ese amor platónico aquí es un hombre de bajas de un estatus social más bajo que el de la mujer de la dama tiene que mostrar toda su valía todas sus virtudes porque es un amor también vinculado al hombre el hombre es el que tiene que mostrar todo lo que es su valía hacia una mujer pasiva el tema de pasividad si habláramos del amor sexual veremos como está muy presente también es decir el hombre tiene que mostrar toda su valía frente a la mujer que es pasiva sin ningún tipo de protagonismo pero tenemos el amor cortés luego tenemos el amor místico también si el amor cortés es entre hombres entre un hombre y una mujer evidentemente el amor místico es entre el hombre o la mujer y Dios es un amor que tenemos muchas representaciones Santa Teresa de Jesús etcétera etcétera tiene muchas manifestaciones el amor victoriano es otro concepto de amor que existe y es aquel en el que la mujer no tiene que expresar sentimientos tiene que ser fría tiene que guardar todo lo que es la compostura respecto a la sociedad muy frecuente de ahí su nombre en la Inglaterra victoriana para no alargarme ya tenemos luego el amor romántico del que se ha hablado ahora el amor romántico o amor burgués es uno de los amores seguramente más artificiales a pesar de que más artificiales y más dañinos Simón de Beboar por ejemplo en su segundo sexo criticó muchísimo este amor burgués es un amor burgués que considera que estamos unidos a una persona que el elemento fundamental es el matrimonio que el matrimonio es para toda la vida que el matrimonio une a dos personas de distinto sexo para engendrar hijos pero hay amor eso es el amor burgués el amor romántico y que genera toda una serie de mitos el mito de la omnipotencia el amor lo puede todo el mito del libre albedrío yo aunque no tengo en cuenta la sociedad y puedo elegir a quien yo quiero el mito del matrimonio el matrimonio por ejemplo es un elemento muy burgués no es anterior en la sociedad romana ya veremos con el matrimonio si tú tenías una mujer legítima y luego tenés a la concubina luego tenés a la prostituta y el matrimonio y la casa la familia es muy amplia es el amor burgués el que lo crea el matrimonio los celos el mito de la pasión eterna el mito de los celos de la posesión pero también en una condición en la que la mujer tiene que estar subordinada totalmente al marido dentro de la casa necesita un hombre para ese matrimonio para generar esa idea ese es el amor más habitual y ya os digo el amor que intentó criticar o que cuestionó el feminismo a partir del siglo XIX y para que veáis hasta qué punto el amor es cultural el amor sobre todo idealizado no el amor sexual no el amor carnal tenemos las últimas tendencias que si ah bueno me gustaría es verdad en el mundo oriental existe también un amor romántico muy interesante que es la leyenda del hilo rojo la leyenda del hilo rojo dice que las personas que están destinadas a unirse están ya unidas por un hilo rojo que les ata invisible que les ata a los meñiques y que a pesar no importa el tiempo las circunstancias el hilo rojo puede enredarse puede estirarse puede tensarse puede desgastarse pero nunca se romperá y siempre esas personas que están unidos por el hilo rojo están unidas por toda la eternidad es el amor romántico se ha dicho también que el mito de la androginia que voy no sé si lo digo ahora o luego lo comento y luego si queréis el mito para acabar hay otro amor cultural actualmente estamos hablando de poliamor amor fluido amor hippie en unas décadas posteriores es decir que el amor es una construcción cultural el amor ideal otra cosa es el amor real el amor a lo mejor sensual que como ha comentado mi compañero pues yo creo que tiene otras connotaciones es una parte cultural pero hay una parte también científica en la que no sé si realmente el género determina tanto desde un punto de vista científico sí es decir el predominio de la mujer es de hormonas estrogénicas y el hombre es de estrogénicas y lo vemos normalmente el hombre es el que toma una actitud más activa a la hora del enamoramiento aunque la mujer lo hace de otra manera por eso digo que hay que ver las variables de cada uno es evidente de que al final todos amamos todos recibimos nuestra dosis de dopamina de nuestra de oxitocina el llegar a ese estímulo puede ser diferente desde un punto de vista masculino desde un punto de vista femenino en esta sociedad evidentemente en otras sociedades a fin de cuentas el estímulo es lo que desencadena la respuesta hormonal en una sociedad donde no estuviera por ejemplo existen comunidades los macuches en la zona de Argentina en la zona de Chile donde allí existe un amor libre o sea los niños son de la comunidad y no existe matrimonio entonces ahí lo que desencadena la respuesta es diferente en una sociedad victoriana o una sociedad cristiana quiero decir claro en cualquier caso la respuesta es la misma se genera la vía de la recompensa pero el estímulo que la desencadena es diferente de eso hablaba María Llopis en un libro que es muy interesante que se llama Maternidades Subversivas de la editorial Chalaparta que aparecen otras maneras de crianza en la que se incluye el criar en grupo es el modelo espartano el modelo espartano de comunidad a los 6 años los niños eran trasladados a unos cuarteles donde se tenían que educar en la guerra en el entrenamiento físico hasta los 30 y las mujeres también supuestamente tenían mayor libertad en esa sociedad pero me interesaba sobre todo como ha comentado el tema de la actividad me interesa mucho porque las sociedades antiguas el amor sexual el amor sexual masculino siempre es activo y el amor sexual y la femenidad está en la pasividad es una cosa incluso por eso la pasividad en el hombre está incluso mal vista por ejemplo muchas sociedades actuales musulmanas etcétera lo hemos visto los talibanes no consideran que una persona se le critican los romanos también no se les critica por tener relaciones sexuales con un hombre se les critica por tener relaciones sexuales pasivas es decir el activo siempre es la relación sexual que se considera óptima masculina dentro de una sociedad patriarcal de valores masculinos afortunadamente es un tabú que se ha ido rompiendo en la sociedad actual yo me gustaría no lo sé occidental sí la mujer actualmente es más activa que hasta hace poco no se le permitía a la mujer un rol pasivo pero yo creo que en el mundo homosexual todavía existe ese esquema del pasivo como afeminado dentro de una esfera más femenina y las sociedades son de hecho el segmento el área donde se descarga la respuesta el de la mujer es el 170 de extensión que el del hombre o sea que lo de la actividad y lo de la pasividad es cultural porque y de hecho las mujeres tienen más orgasmo y le dura más el tiempo porque el estímulo que reciben el estímulo me refiero al neuroendocrino que es superior al del hombre o sea que lo de activo y pasivo depende de lo que entendamos que es activo y que es pasivo es fantástico lo de poder hablar con un científico porque nosotros los historiadores te desmonta todos los tabús no, no pero yo te estaba oyendo perdona y estaba pensando sí pero claro entenderme yo soy científico todo se reduce a la vía de la recompensa o sea en una sociedad como la espartana el joven la recompensa que obtiene del mayor es el conocimiento pero eso le desencadena igual la vía dopaminérgica quiero decir hombre no estábamos allí no podemos hacer escáneres cerebrales ahora sí no podemos hacer resonancias funcionales pero la vía es la misma tú tienes que obtener algún tipo de recompensa la recompensa puede ser el prolongarte en la eternidad que es la descendencia o puede ser conocimiento o puede ser un estatus social pero la recompensa tiene que existir porque si no por lo menos lo que yo pienso desde mi punto de vista a ver si en Argos el Erasta le pagaba en la panoplia al Eróminos es decir era una forma de conseguir el armamento y que era evidentemente era muy caro y había que tampoco estamos hablando de cosas diferentes o sea que quiero decir pero hay una recompensa física en cualquier caso en la parte en la parte del deseo en la parte del amor pero más que física yo no sé si físico es neuroendocrina o sea nuestro cerebro es un conjunto de estímulos eléctricos y un caldo de hormonas y de compuestos y con eso nos movemos o sea que determinada que una determinada neurona se estimule para que yo haga esto supone que hay una serie de la cetilcolina es otra una serie de sustancias que hace que esa neurona desencadene un estímulo eléctrico ahora el por qué lo muevo es otro tema yo quiero decir no es lo mismo coger un vaso de agua que ahora lo cogeré un vaso de agua que pintar un cuadro eso no es lo mismo y ahí ya es donde los científicos o por lo menos yo me quedo un poco al margen porque cómo puede ser que el mismo cerebro el mismo cerebro que coge el vaso de agua pueda pintar un cuadro y el mismo cerebro que coge el vaso de agua no pueda pintarlo y ahí lo podemos llevar a cualquier a cualquier ¿me entendéis? Sí, cualquier ámbito claro por supuesto ahora sí ahí influye no solamente lo cultural sino que también influye pues en los condicionamientos ambientales de la crianza de cada uno como haya crecido y también bueno pues la educación porque lo que estabas diciendo de que de repente se considere que unas sociedades consideren que la pasividad entendiendo la pasividad por un tipo de sexualidad concreta que lo consideren negativo o precisamente negativo por ser algo asociado a lo femenino ¿no? Sí, pero y por ejemplo biológicamente son orificios que tenemos tanto hombres como mujeres y que todos sabemos de lo que estamos hablando y que se recibe placer en ambos en todos los géneros posibles yo creo Sí, pero por ejemplo Roma ya fisiológicamente para que llamas hasta qué punto es cultural y político Roma por ejemplo la pedrastia no existe está castigada pedrastia para los ciudadanos es decir un ciudadano romano en la vida podría ser pasivo podría pasar a la feminidad porque el ciudadano romano estaba destinado a dominar el mundo la dominación a partir de la posesión por eso muchas veces la violación no busca satisfacción sexual busca sobre todo dominación y eso los romanos lo tenían muy claro es decir los romanos no permitían ellos podían mantener relaciones pedrásticas eso está muy alejado del amor porque realmente es violencia pero es política es cultural es la idea de dominar dominar al ser que en este caso un romano podía dominar a cualquier podía mantener relaciones activas con cualquier prisionero de guerra con cualquier esclavo libertos incluso una cuestión de poder pero un romano un niño así como los griegos sí porque es diferente un niño romano nunca podría sufrir nunca podría ser pasivo en cara a un romano estaba prohibido bueno la cuestión es que en la actualidad el amor lo que hace es más bien tratar aspectos que tienen que ver más con los cuidados que con el poder aunque muchas veces las relaciones de poder también vayan determinadas por aspectos que nos mueven también sucede muchas veces yo me acuerdo cuando nombraron a Macron presidente de Francia que de pronto la gente decía no es que realmente es su esposa la que está detrás de todo lo que él hace o deja de hacer o sea por los sentimientos que él había tenido y era una situación rara porque la esposa de Macron creo que es 26 años mayor tiene una diferencia de edad considerable que culturalmente está mal vista cuando es en esa dirección o sea si la mujer es mayor y el hombre es más joven está mal visto no a la inversa que es casi un éxito a la inversa en Roma las niñas por ejemplo a los 12 años en cuanto tenían la primera menstruación eran fértiles estaban destinadas al matrimonio pero siempre pues si es una violación se ha hablado mucho del matrimonio romano y el matrimonio romano es un pacto entre dos familias entre que la niña abandona la casa a la casa materna para trasladarse a la casa del marido que además como está bajo la patria potestad del padre la mujer pasa a depender del padre es una situación horrorosa pero se ha dicho que eran tan jóvenes porque a las niñas hay que educarlas es decir consistía en educar el amor consistía en domar consistía en domar básicamente sí claro entonces ese es un concepto de matrimonio que nada tiene que ver con el amor ¿no? claro obviamente sí es que es el amor platónico el ideal para los romanos claro menos mal que no estamos en esa época afortunadamente sí y de todas formas en estas situaciones de bueno la parte como negativa de lo amoroso más allá de términos como matrimonio y demás a lo largo de la historia las habéis hablado ambos habéis sacado el tema de los celos y eso sí que es algo que ha condicionado mucho todo lo que hemos visto en arte tanto arte clásico moderno contemporáneo los asesinatos por celos o bueno actualmente está de actualidad el tema de la violencia vicaria los celos determinan muchísimo y en realidad los celos yo no soy científica tampoco soy historiadora pero considero que aunque pueda haber un principio en un principio se hayan motivado por amor en un momento dado los celos ya no tienen que ver con el amor sino más bien con el odio con la venganza o con un sentimiento muy opuesto ¿no? ¿cómo se puede pasar de algo que es como totalmente blanco algo totalmente oscuro? Mira pienso yo la vía dopaminergía tiene un problema nosotros lo vemos cuando tratamos pacientes con Parkinson yo no sé si hay algún paciente con Parkinson aquí pero lo que yo tengo en breve daremos voz al público ¿el qué? no, bueno no no hombre no pero la dopamina tiene un problema tiene dos efectos cuando tú a un paciente le das dopamina otro utilizado en fármaco tiene dos efectos el primer efecto es la habituación con el tiempo ese fármaco deja de hacer efecto y entonces el paciente vuelve a tener sus temblores sus problemas eso es lo que ocurre cuando estamos dos años tres años con la misma persona que los receptores se saturan pero luego tiene un efecto que es muy muy infrecuente pero es muy grave desde un punto de vista terapéutico que es la potenciación la potenciación hace que cuando un paciente está tomando dopamina tú le das cinco miligramos y empieza a temblar lo normal es que tú piensas y se queda corto entonces le das diez miligramos y entonces tiembla más estoy corto te das quince miligramos y conforme vas estimulando la respuesta es muy superior los celos se basa en eso se basa en el efecto ese es un efecto muy raro se produce en un cinco un diez por ciento de pacientes con Parkinson pero que la dopamina produce una sobreestimulación y por más dopamina que tú das no se produce la recompensa sino que se produce la sensación de que me falta dopamina como o sea podríamos hablar de que el rechazo amoroso produce el síndrome de abstinencia y el orcelo está más bien con la potenciación es evidente que yo hablo desde la parte científica es decir que evidentemente el porqué una persona o la misma persona ante un amor desarrolla una celotipia y luego a lo mejor eso lo supera y el siguiente la siguiente relación es totalmente normal o al revés o sea que eso sí que nos queda a nosotros un poquito decir por qué no se repite por qué no por qué una vez sí o una vez no pero el tema va en función de la potenciación los celos es un efecto secundario desde un punto de vista científico de la dopamina un efecto secundario de la dopamina por lo tanto cuando hay celos igual que cuando hay violencia muy importante que recordemos esto no es amor no es amor no y de hecho los psiquiatras las celotipias lo tratan con antagonistas del parking de la dopamina uno de los fármacos que se utiliza con algo que es opuesto a la dopamina exactamente que bloquea el efecto de la dopamina sí pero bueno quiero decir los tratan con muchas cosas pero se considera que la celotipia no es algo fisiológico que lo que nos estamos comentando antes le estaba comentando la fisiología es la búsqueda o el conocimiento del origen de la naturaleza no es natural o sea la celotipia no es natural es una reacción exacerbada ante una situación que los demás todos hemos vivido un rechazo y durante un tiempo lo pasamos mal y luego ya de eso lo recuperamos pero el que tiene la celotipia no lo mantiene y lo mantiene en el tiempo y llega a actitudes que son totalmente anómalas incluso peligrosas pero por el efecto de potenciación de la dopamina vamos a abrir el turno de preguntas e intervenciones al público para que puedan ya que tenemos la oportunidad de teneros aquí que es un lujo puedan conversar con vosotros sí está el micro por aquí detrás ¿verdad? no me lo puedo creer nadie tiene ninguna pregunta sobre el amor no puede ser sí aquí por favor claro gracias bueno quería preguntar lo que pasa es que a través del tiempo nosotros hemos visto la representación del amor como eso que nos lleva hasta la locura ¿cierto? esos estados no sé si lo digo bien de dopamina extremos y se ha visto que hay una nueva tendencia de autocuidado de corresponsabilidad de ponernos a nosotros en primer lugar entonces no sé si eso se pueda relacionar en la manera en la que empezamos a vivir el amor si de pronto esos autocuidados o como empezamos a ver el amor no nos va a permitir a nosotros tener como esos picos altos de dopamina o esos digamos enamoramientos extremos que veíamos antes ¿cierto? porque ahora vamos con más cuidado como si el amor fuese eso una droga a la que hay que ir como tanteando un poco sin dejarnos llevar entonces no sé si para estas nuevas generaciones que se están cuidando más en los temas de amor que están pensando más en el cuidado se les va a ver afectados no sé si lo estoy diciendo bien como afectados o si se va a alterar esa forma en la que vivimos el amor y no vamos a poder llegar hasta esos niveles altos de dopamina o hasta ese punto extremo donde se supone que se debe vivir el amor a ver yo estoy hablando todo el rato de una forma teórica y ideal o sea no son chutes sino que son como olas pero sí que es cierto que muchos aspectos culturales educativos modulan la forma de que se segrega el neuroreceptor y no solo la dopamina y más ya os he comentado antes la dopamina es el que más ha estudiado y el que está más implicado entonces es evidente que conforme va evolucionando la sociedad los tipos de enamoramiento varían pero lo que varía es culturalmente la respuesta lo que pasa es que se modula en función de esa cultura que vivimos en el momento no es lo mismo eso lo ha comentado a lo mejor lo tenías que contestar tú no es lo mismo la respuesta que tiene una pareja joven del siglo XXI a la que tenía en el siglo XVII pero la vía que se estimula es la misma lo que pasa es que como los estímulos que en ese momento son válidos por ejemplo Rubén siempre pintaba mujeres obesas porque es algo que en aquel momento desencadenaba el estímulo sexual de los hombres hoy en día las mujeres obesas nadie las pinta o sea el arquetipo es reina Leticia o sea ¿por qué? porque culturalmente lo estamos viendo así pero el desencadenamiento de lo que es la respuesta neuroendocrina es el mismo o sea nosotros ahora porque tenemos muchos medios de comunicación nos venden un arquetipo de hombre y de mujer los hombres no pueden tener barriga lo cual yo aquí no podría estar ¿vale? no pueden tener barriga y las mujeres tienen que ser talladas no sé qué o sea pero porque nos lo están vendiendo y nos dicen que eso es lo que tiene que despertar nuestro deseo y lo consiguen bueno el público ha mencionado a Botero o sea así que se siguen pintando mujeres redonditas la Odisea y la Eliada ya hablan de mujeres de anchas caderas como el ideal sobre todo por la maternidad parece ser claro es que luego cuando hablas con un ginecólogo dice que las mujeres que tienen las caderas estrechas son un problema ¿sabes? porque todas acaban con una cesárea todas o muchas acaban con una cesárea yo cuando hablo de todo eso siempre tomarlo como que no todo el mundo pero claro lo que hace falta es que tengan caderas anchas porque ahí se permite el parto o sea eso es así pero hoy en día con la diversidad de cuerpos con lo que apuntaba la compañera de la responsabilidad afectiva porque lo de los autocuidados nos lleva también a tener el cuidado hacia el otro de una manera que no habíamos tenido en la antigüedad ¿no? esa responsabilidad afectiva me parece muy importante sí es el cristianismo el que introduce ese amor fraternal que es importante sí además los hombres también desarrollan o sea si veamos oxitocina cuando tenemos un niño en nuestros brazos lo que pasa es que nos han enseñado que nuestro estatus es otro nosotros tenemos que traer el dinero a la casa nosotros tenemos pero no es verdad o sea cualquier hombre de los presentes que tienen hijos saben que el apego que tú tienes con tu hijo o con tu hija vamos cuando hablo de hijo hablo en general es un apego muy fuerte y es ahí la oxitocina masculina o sea lo que pasa es que como forma evoluciona la sociedad pues esos roles se van desdibujando ya no es la mujer la que se encarga del cuidado y el hombre se encarga de ir a trabajar sino que yo pienso que para bien pero que se va eso se va desdibujando sí el tema del amor como elemento de reproducción que lo hemos perdido también ya no buscamos en el amor que es algo fundamental para el cristianismo para los romanos también ahora hemos perdido también esa necesidad de reproducción y buscar el amor de hecho la natalidad está bajando por eso porque buscamos otros otros recompensas otra cosa que nos den recompensa que puede ser el iPad sí sí en muchas personas y me gustaría que aquí retomásemos lo que ha dicho Miguel de la animalidad de por qué se había de repente desaparecido la animalidad de las de las definiciones del amor muchas personas lo que volcamos es mucho amor hacia nuestras mascotas como un miembro de la familia yo me incluyo como loca de los gatos sí pero a mí me choca por eso porque el diccionario de la lengua castellana que es del 76 el que he cogido la primera habla eso del amor de animal pero yo creo que un concepto negativo concepto como algo pasional como algo como ese eros vinculado a la mujer que la mujer también es muy animal en el sentido antiguo de la palabra animal como irracionalidad irracionalidad como elemento irracional entonces frente al amor racional espiritual del hombre porque al hombre siempre se le ha asociado con conceptos positivos frente a la mujer conceptos negativos y la mujer se asocia a eso a aspectos de irracionalidad de sentimientos etcétera y yo creo que hay habla luego lo quitaron ya en el diccionario ya quita la parte de irracional lo que pasa es que ha cambiado ahora ahora cambia con lo que tú dices ahora el amor hacia los animales es otra forma de amor que no teníamos en ese porque tenemos más conciencia del tipo de sentimientos que pueden que pueden desarrollar quizá tenemos otra sensibilidad ¿no? el animalismo pues está más extendido y antes no no existía los veíamos más como una que va el animalismo yo siempre en clase lo explico que el ser humano uno de sus objetivos y esto está cambiando ahora es alejarse de la naturaleza la idea de separarse de la naturaleza él es consciente de que es un animal es un animal inferior frente a los pájaros que pueden volar a los peces que pueden nadar frente a la etcétera y ese sentimiento de inferioridad le ha hecho obligar por eso está la tauromaquia están todas las expresiones de de enfrentarse al animal vencerlo maltratarlo considerarlo y bueno los bárbaros son animales el concepto romano de la barbarie es la de seres casi animales y todo lo que es entonces y en el siglo XX está cambiando pues es una cosa muy bonita el tema como está cambiando nuestra relación con la naturaleza más que con la naturaleza con los animales con los animales pero nos estamos también como reconciliando con la naturaleza estamos muy preocupados con la despoblación se realizan muchos proyectos artísticos que tienen que ver con repoblar pueblecitos en los que la gente se está marchando la vida en el entorno rural y todo esto realmente es como una reconciliación con la naturaleza que es un poco russoniana de amar la naturaleza amar los animales amar a tus vecinos o sea no tanto el amor romántico entre dos personas sino y también ese concepto poliamoroso o la pansexualidad de que puedes enamorarte de cualquier persona independientemente de que género le hayan designado cuando nació pregunta una pregunta desde el tema desde el punto de vista científico has dicho que todos los niveles de la dopamina y todas esas hormonas es cuando tú tienes una relación con otra persona porque es un estímulo que recibes de otra persona pero por ejemplo lo que ha dicho ella de cuando estás en contacto con la naturaleza o otro tipo de expresión de amor o el autocuidado que tú mismo te expresas o sea recibes el amor por ti mismo eso también tiene una secreción de la hormona sí, sí quiero decir cualquier cualquier pero del mismo nivel es que si yo estoy hablando de la dopamina pero son las hormonas de la recompensa cualquier actuación que produzca una recompensa hace que la repitamos entonces si tú cuando te encuentras en la naturaleza te encuentras bien es porque tus niveles de dopamina y de serotonina suben ¿vale? de hecho por ejemplo lo estábamos comentando el otro día muchos antidepresivos van ahí van a elevar los niveles de serotonina para ser feliz la fluoxetina el prozac era la droga de la felicidad ¿sabes? y era por eso porque elevaban los niveles de serotonina y de dopamina y entonces te encuentras feliz la felicidad no es más que más que una situación de recompensa es decir el adicto cuando toma la droga es feliz el que le gusta el trabajo cuando está en el trabajo es feliz o sea es un tema de felicidad un tema de que eso que estás haciendo te desencadena una respuesta de felicidad y va por esa vía va lo he comentado desde la corteza prefrontal núcleo tegmental núcleo acúmios hasta la amígdala es una vía además muy primaria el cerebro humano tiene un cerebro muy primario es un cerebro reptiliano y sobre eso se ha ido desarrollando el cerebro de los mamíferos y esa va por la vía la vía y además lo estamos comentando la teoría con Marisol esa vía está muy cercana a los núcleos que regulan el hambre que regulan la sed por eso muchas personas que son rechazadas o que están enamoradas comen o dejan de comer porque es que están ahí está ahí al lado entonces cuando tú estimulas un núcleo es muy difícil estimular núcleos de alrededor pero cualquier situación que a ti te haga feliz te está estimulando la vía de la recompensa si no no te haría feliz el dolor no estimula esa vía ¿sabes? aunque no funciona al revés me temo no hay una píldora que tú la tomes y si te sube la dopamina de pronto es la píldora de la felicidad porque si no todo el mundo la consumiría tiene que ser que tú realmente te sientas pues eso a gusto de pronto en la naturaleza pero lo ha dicho con el tema de los antidepresivos lo que hacen es regular sí pero lo que hacen realmente los antidepresivos sobre todo los modernos no es el tema son inhibidores de la recaptación de serotonina inhibidores de la recaptación que los más modernos son de la serotonina y de la noradrenalina que es otra ahí no ha entrado pero es otra de las vías que están ahí entonces lo que hacen es que la hendidura sináptica de las neuronas haya mucha serotonina haya mucha noradrenalina y eso produce una sensación de felicidad de felicidad y la dopamina es más de placer no es lo mismo placer y felicidad ah entonces la dopamina estaría más implicada con el tema amoroso o incluso de amor propio que decía la compañera claro sí a eso me refería porque como son distintas expresiones cuando tú estás con tu pareja pues es otro tipo de relación que era así el placer quiero decir lo que se agrega la dopamina es lo mismo es el mismo tipo de placer cuando tú estás conectado con la naturaleza contigo mismo haciendo actividades que a ti te sientan bien que cuando estás con tu pareja eso es lo que me refiero responde tú es el mismo tipo de placer porque las vías son diferentes esto lo estoy comentando pero van a estar muy relacionadas ¿sabes? una van por la vía serotoninérgica la vía de la de la norepinefrina la noradrenalina ¿sabes? y la otra va sobre todo por la vía de la sustancia negra la dopamina sí pero no es el mismo tipo lo que pasa es que la diferencia entre felicidad y placer cuando tú estás en la naturaleza realmente estás feliz no estás no es decir vamos a los místicos los místicos no tienes un un orgasmo por estar en la naturaleza ¿vale? eso va por otra vía claro también también supongo que será cultural ¿no? porque hay hay culturas en las que puedes fíjate lo que es cultural yo estaba yendo a Miguel y lo que a mí me parece eso lo sabes tú más que yo que lo que es cultural es lo de considerar la cultura más occidental que la mujer es más pasiva porque en culturas orientales incluso muy arcaicas el concepto de la diosa la mujer era la creación y eso sin embargo las culturas occidentales no lo tenemos tan se nos escapa un poco del tema pero te está oyendo y digo yo eso porque yo tengo una asignatura que es mujeres y hombres en la historia la que hablamos de y ellos tienen que hacer yo explico hay un mito griego que es el mito de Hermes y Estia Hermes es un dios viajero es nuestro que condicionó incluso la ciencia porque Hermes Hermético el secreto el heliocentrismo geocentrismo costó en Grecia ya tenemos autores que hablaban de heliocentrismo sin embargo eso no caló porque consideraban que la tierra que es Estia tiene que ser pasiva tiene que estar quieta mientras que Hermes Helios tiene que estar dando camino en activo y eso impidió que hasta Galileo y Copérnico se desarrollara esa política y yo tras explicar ese mito les digo que vean una película que lean una novela y que intenten ver si en esa novela se refleja todavía la idea de la pasividad del hombre la pasividad de la mujer y la actividad del hombre y ha habido algunos trabajos que me han hecho del manga por ejemplo muy oriental de algunas películas de algunas novelas y hemos podido ver también la idea de pasividad en el concepto de lo femenino frente a actividad en el concepto de lo masculino incluso en el mundo oriental en el mundo oriental hemos visto claro luego hay otras luego claro hay divinidades que son masculinas porque es que no es una cuestión de género es una cuestión de no es una cuestión de sexo es una cuestión de género como construcción social es decir como se llama Atenea Atenea es un hombre Atenea es virgen Atenea sale de la cabeza de Zeus completamente armada ella nunca tiene una relación sexual con ningún hombre es decir que las mujeres pueden hay ciertas mujeres que pueden entrar en el ámbito de la masculinidad siendo activas la Juana de Arco siempre a lo largo de la historia tenemos esos modelos de mujeres que han pasado de la pasividad a la actividad a través de entonces yo siempre Oriente siempre parece que es diferente pero yo es que yo soy hay una expresión que dicen ecólogos evolucionistas que dicen casi en la prehistoria se gesta todo yo en la prehistoria casi todos nuestros miedos creo el carácter reptiliano este del cerebro cada vez que decís reptiliano pienso en Donald Trump no sé por qué qué horror eso ha quedado para la posteridad bueno muchísimas gracias creo que estamos justo en hora ha sido un placer contar con vosotros y con un público tan receptivo gracias a todos y espero que que queráis y os queráis mucho también aplausos